El hombre autodestrutivo se siente totalmente inajenado, totalmente solo, hecho de extraño de la comunidad humana, y piensa de costar loco. Lo que no logra entender es que la sociedad viene igual que él, interesa absolutamente en pérdidas considerables y catástrofes. Las guerras urbanas, anulaciones, terremotos, cumplen con necesidades bien definidas. El hombre quiere caos, es más, debe tener depresión, lucha, odín, asesinato, todo este derroque. Estamos atraídos resistentemente a ese estado casi incontrolable, creado por la muerte y destrucción. Está en todos, nos revelamos. Los medios tratan de poner un rostro triste en estos casos, dibujándolos como grandes tragedias humanas. Pero todos sabemos que la función de los medios nunca ha sido eliminar el mal del mundo. No, su trabajo es persuadirnos y aceptar el mal y acostumbrarnos a vivir con él. Los poderes quieren que seamos observadores pasivos. Los poderes quieren que seamos observadores pasivos. Y nos han dado otras opciones, fueras de locaciones, puramente simbólico y participatorio, acto de votación. Quieren sentirte de la derecha o de la izquierda. Votación. Siento que ha llegado el evento de proyectar mis propias insuficiencias y insatisfacciones de los esquemas sociopolíticos y científicos. Dejemos que mi propia falta de voz escuche. Dejemos que mi propia falta de voz escuche. Dejemos que mi propia falta de voz escuche. Tienes fuego. Dejemos que mi propia falta de voz escuche. Dejemos que mi propia falta de voz escuche. Tienes fuego. Los poderes quieren que seamos observadores pasivos. Dejemos que mi propia falta de voz escuche. 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 ¡Gracias!